2000 años más tarde ¿Dónde vamos a ir ahora? ¿Esto era? Este era un solo juego, ¿no? Ah, ¿en los tiros? ¿Vos decís? Dale A ver qué pasa, a ver qué sale Nooo, ¿qué tal? Ah, buenísimo Sale, sale, sale Nooo, salió No te la puedo creer Estamos a dos tiros Estamos a dos tiros No te la puedo creer Que genial Si habla todo lo que vos quieras, Klee Nooo, no me molesta ahora Tus voces No, no lo puedo creer Qué buena onda Vale la pena Vale la pena No te la puedo creer Joder, a dos tiros A dos tiros Los niños Todos fogan ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!